La 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 Fortalece mi sentir Fue en mi, me hizo creer en mi Fue con tu voz que yo pude hablar Junto a ti yo pude caminar Inspiración para yo cantar Mi sueño hiciste una realidad, por todo quiero agradecerte De eso estuvo tu visión, nunca me dejó Tu firmeza me impulsó a ser lo mejor Fuerza, fútbol y definitiva, mi voz cuando no pude cantar Tu minús en la oscuridad, resaltaste en mí la verdad Me levantaste junto a caer, mi perjudiciste restablecí Soy todo lo que soy, porque me amaste Me supiste hacer feliz Te protegiste hasta el final Contra el viento, contra el mar luchaste tú En vida tú lograste darme gran inspiración Y hoy me muevo y vivo con la esencia de tu amor Fuerza, fútbol y definitiva, mi voz cuando no pude cantar Tu minús en la oscuridad, resaltaste en mí la verdad Me levantaste junto a caer, mi perjudiciste restablecí Soy todo lo que soy, porque me amaste Ay, hu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta siempre